Uno, dos, tres. Bueno, en nuestro programa estelar contamos con la presencia de Pietro Marcetti, un futbolista muy, muy famoso que marcó una historia muy fuerte aquí en Ecuador. Tenemos la oportunidad de estar contigo, Pietro. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno que nos acompañe. Seguro los televidentes nos están siguiendo desde sus casas. Quisiéramos saber, cuéntanos, ahora que tenemos la oportunidad de estar contigo aquí, cuéntanos un poco cómo fue tu vida futbolística, cómo te iniciaste, cómo recuerdas que fue ese primer momento en la cancha, ese primer contacto con la pelota que te hizo decidirte a esta carrera. Bueno, un gusto estar aquí. Yo te agradezco muchísimo por expresar un poco todo lo que viví en el fútbol y todo lo que sentí y todo lo que pasé en el fútbol. Desde que tengo uso de razón, me encuentro yo con una pelota. Siempre me gustó jugar al fútbol. Desde muy pequeño, solo, frente a una pared, frente al muro que había en la casa, rompiendo todo lo que había, me trajo algunos inconvenientes de mi infancia, tuve que romper algunos vidrios de casa y tuve que pagarlos con un trabajo que tenía, que era muy reconocido, el regar las plantas y me pagaba mi abuela, que también me quería muchísimo. Y así comencé. Hasta que a los 13 años, yo estaba en el Colegio Borja y comencé a incursionar en la selección. En quinto grado tuve la oportunidad de estar en la selección del Colegio Borja. Estuve con el profesor Romanelli, que era un jugador profesional que en ese momento estaba en el Deportivo Quito. Y luego en sexto grado también estuve con él. Y para sexto grado hubo un pase, ¿no es cierto? Yo paso al Colegio Intisana y efectivamente en el Colegio Intisana había un poco más de organización en esto del fútbol y tenía mejor participación en los campeonatos intercolegiales. Y también comencé a jugar en el colegio, en las diferentes categorías que me correspondían. Y ahí tuve como entrenador a Primo Caballero, un exjugador de fútbol que jugó en la Universidad Católica, un jugador paraguayo, y que me cogió mucha estima, ¿no es cierto? Porque además de ser un buen jugador, era una muy buena persona. Entonces comencé a jugar en el Intisana. Y las vinculaciones de las amistades del barco con los amigos que jugábamos todas las tardes, salíamos a jugar. Tengo la oportunidad de conocer a dos personas importantes, también jugadores de fútbol, que estaban en la Sociedad Deportiva Ocas, los hermanos Sandoval. Javier, que fue el técnico de Ocas en las categorías inferiores, y Fabián, que en ese momento pasaba a Liga Deportiva Universitaria. Ellos son los que me involucran a mí en Sociedad Deportiva Ocas cuando tenía 13 años. La quinta categoría. Comencé a entrenar y efectivamente con muchos deseos, con muchas ganas, entreteniéndolos un montón. Tenía 13 años, invité a algunos amigos del colegio también que me acompañen. Y nos unimos unos 5 o 6 jugadores al equipo de Ocas. Lastimosamente no pude jugar defendiendo esta camiseta porque los hermanos Sandoval dejaron de ser los entrenadores. Y eso fue una de las cosas que no es que me molestó, pero sí cambió un poco. Porque para mí el fútbol era un poco de amistad, de amigos, de compartir, de sentirte bien. Y entonces no me sentía bien como nuevo entrenador, así que dejé de jugar hasta los 15 años. Que es en donde Carlos Gutiérrez, director técnico de visiones inferiores de Universidad Católica, él era un cazatalento, ¿no es cierto? Iba por todos los colegios, por todos los campeonatos intercolegiales, buscando gente. Y a los jugadores que les parecía que tenían condiciones, les llamaba y les invitaba a la Universidad Católica. Es así como en un partido, después de un partido de fútbol, me acuerdo de acá en La Tola, después de un partido en donde nosotros ganamos, me coge y me dice, venga mijo, quiero invitarle, quiero invitarle para que venga a la Universidad Católica, juega en las divisiones inferiores. Y efectivamente fue un gusto y entonces me vinculé a la Universidad Católica. Y él fue como un padre, ¿no es cierto? Me trató muy bien, me ayudó, me enseñó. Y efectivamente poco a poco fui creciendo hasta que a los 17 años me dieron la oportunidad de pasar a formar parte del equipo de primera categoría y comenzar una carrera futbolística. A la vez, alternaba un poco con los estudios, porque eso es importante, ¿no es cierto? El deporte siempre tiene que estar acompañado con el estudio. Una persona tiene que ser capaz, inteligente y saber desenvolverse en todos los ámbitos sociales, no solo en el deportivo. Tiene que tener educación, que eso es fundamental. Entonces alternaba las dos cosas hasta que ya me dieron la oportunidad y demostré tener buenas condiciones y comencé una carrera futbolística. Comencé en la Universidad Católica, jugué por tres años, luego pasé a la Liga Deportiva Universitaria, jugué por nueve años en Liga, pasé un año al Nacional, regresé a Liga Deportiva Universitaria, pasé al Deportivo Quito cinco años, me fui a jugar un año en Manta en el Delfín, y luego regresé a jugar en la Universidad Católica en el año 2002, en la Serie B. Ese fue el último año, yo creo que un poco se dieron las cosas para que ya me dé cuenta de que si yo regresaba a la Universidad Católica, el equipo que me vieron a hacer, ya era un poco el indicio de que este era el final de una carrera, me parece a mí, exitosa, agradable, hice lo que me gustaba, y creo que fueron años muy, pero muy, muy hermosos, dedicados al deporte. Y es de ahí cuando ya termina la guerrera deportiva, después de 20 años de jugar al fútbol, entonces tomó la decisión de retirarme. Ahora queremos saber, seguro, un poquito más de tus sentimientos, sabemos, ya palpamos esa fama, ese poder que tuviste en las canchas, eso que dejaste al Ecuador, ahora queremos, no sé si es posible que nos comentes un poquito más del sentimiento, de cómo eran esos momentos de fama cuando te iniciaste en Católica, cómo te sentías cuando venían los hinchas y ya te veían como más que una figura pública, como un ídolo, como alguien a quien querían seguir, cuál fue el sentimiento que eso provocó en ti. Bueno, yo creo que en Católica fue una familia, yo creo que si no tengo la oportunidad de llegar a la Universidad Católica hubiera sido un poco más complicado llegar a jugar al fútbol profesional. Primero porque tenía un técnico que me conocía desde divisiones inferiores, y después por el grupo de gente que me abrió las puertas y me dio una mano para enseñarme un poco más de lo que era, o lo que es el fútbol profesional, o lo que era el fútbol profesional. Y entonces, es un equipo limitado, ¿no es cierto? Era un equipo de la universidad, con apoyo de la universidad, la mayor parte de hinchas eran estudiantes, y entonces era un grupo reducido, muy buenos hinchas, pero reducido. Y entonces, claro, por supuesto, comenzaron a hablar de Pietro Naceti, de las buenas actuaciones, de lo bien que jugaba y toda la cosa, y eso es lo que me llevó justamente a pasar a la Liga de Deportivo Universitario, un equipo que tiene muchísima historia, ¿no es cierto?, por todos los grandes jugadores que jugaron en este plantel, y sobre todo, un equipo especial. La Liga es un equipo diferente, y entonces, ese paso fue importante, y entonces, ese paso fue el que me dio un poco más de fama, digamos, los nueve años que estuve ahí, hice muchísimos amigos, te quiere todo el mundo. Es difícil un poco explicar, porque el fútbol es uno de los deportes, si no el mejor y el más popular deporte del mundo, y entonces todos están atentos a lo que tú haces, a lo que hace un equipo de fútbol, y más aún, un equipo tan grande como era Liga. Y entonces comencé a cosechar, por supuesto, no solo fama, sino también mucho cariño de la gente, la gente me apreciaba muchísimo, se te abren muchísimas puertas en la parte social, te ayudan en todo sentido, cuando te reconocen, siempre te dicen, venga, le ayudan, que le puedo ayudar. O sea, es un trato diferente, esa es una realidad, el deporte te abre un montón de puertas, y más cuando eres buena gente, no es cierto y educado. Eso creo que es una cosa fundamental que uno tiene que tener, cierta educación y cierto adonte gente para que le vaya bien en cualquier deporte que uno practique. Ahora, cuéntame, quizás es que podrías regresar un poco el tiempo, ¿cambiarías en alguna etapa de tu vida algo, en algún equipo, quizás algo que recuerdes de una experiencia que capaz no la volvieras a repetir? Bueno, uno puede arrepentirse de muchas cosas, pero yo no. Yo creo que las cosas que hice fue porque tenía que hacerlas, y si no las hice de otra forma fue porque no había cómo hacer de otra forma. Hay ciertas cosas que limitaron un poco el andar de mi carrera futbolística. A los 18 años yo tuve la oportunidad, por medio de un dirigente de la Universidad Católica, ir a estudiar fútbol en Brasil, pero como ya estaba tan entusiasmado, estaba ya jugando en primera categoría, ya ganaba aún dinero, ya tenía mi mensual, me sentía un poco importante y tal vez no quise arriesgar un poco más. Creo que esa es una de las cosas que puede ser que me arrepienta de no haber ido un par de años a jugar o aprender a jugar fútbol en el Brasil. Y luego tal vez por mi carácter, por cierto, yo era una persona muy hogareña, una persona que siempre estaba en casa, preocupado de casa, siempre ayudando de una u otra forma, y entonces no fui ese jugador profesional en donde se le presentan las oportunidades y uno va o cambia de destino tan fácilmente. Es por eso que yo nunca, bueno no nunca, en 20 años de carrera futbolística, solo un año salí de la provincia de Pichinche, ni siquiera salí del Ecuador. Es porque era muy arraigado mi casa. Tal vez las comodidades, tal vez el querer estar siempre en hogar, papá y mamá, ciertos beneficios que uno tiene en el hogar. Entonces nunca arriesgué a salir de la casa o tal vez de dejar el nido, si no hubiera sido diferente. Pero son cosas que a uno le dan en la vida, así como me dieron el don de más o menos jugar bien al fútbol, yo creo que no tuve ese carácter para experimentar y arriesgar un poco más e ir y probar en otros lugares del fútbol y el sabor del fútbol que se me hubiera presentado. Ahora cuéntanos un poquito, cuando tú te retiraste ya del fútbol profesional, en una cancha grande digamos, ¿cómo fue tu vida después de eso? ¿Sientes que del todo saliste del fútbol o sigues tu vida presente? ¿Crees que es algo fácil de despojar o realmente es una pasión que no vas a poder dejarla? Bueno, son cosas que uno va creciendo y pasan con el tiempo. Cuando yo comencé en la Universidad Católica, mi equipo favorito era la Universidad Católica, era lo mejor que me había pasado, me habían acogido, me habían dado la oportunidad, me habían tratado muy bien, entonces para mí era la Universidad Católica. Pero cuando paso a Liga, ya cambia un poco la cosa, ¿no es cierto? Ahí es cuando se sacuden un poco las raíces y la forma de pensar. Uno es profesional y uno se debe a un club, a un club en donde invirtieron por uno. Entonces me costó un poco adaptarme a ese tiempo. Entonces un par de años sí fueron medios complicados, pero después se hizo un buen grupo, se hizo la gente, comenzamos a crecer todos juntos porque también hubo una camada de gente, de jugadores de divisiones inferiores en Liga que comenzaron a crecer y crecimos juntos y es por eso que alcanzamos en el año 90 un título. Y luego paso a Nacional, Nacional también tuvo un buen año y entonces conforme vas pasando y dejando equipos, uno va dejando un poco de lado ese sentimiento, ya no es tan arraigado ese de dónde naciste o dónde te hiciste o quién te acogió. Tal vez tengo un poco más de sentimiento con Liga porque ahí estuve más tiempo, nueve años. Pero yo creo que también fueron importantes los años de la Universidad Católica que no me olvido nunca y los años del Deportivo Quito que fueron cinco años que también fueron unos años maravillosos porque me encontré con gente mayor, gente adulta, además yo ya estaba en mi cúspide de mi carrera deportiva entonces hicimos un gran grupo, tuvimos la oportunidad de lograr grandes cosas pero las cosas del destino no se dieron y es por eso que llegamos solo a segundos, a terceros lugares pero fuimos protagonistas y eso fue importante. Pero cuando yo dejo el fútbol, lo dejo porque dejé de sentir ese gusto, esa pasión, ese deseo eso que le lleva a uno a despertarse todos los días y a luchar por algo. Entonces ya no me sentía el mismo, es decir, yo me sentía como que estuviera cumpliendo con un contrato como que estuviera tratando de vengar un sueldo, como que ya me sentía diferente. Entonces estoy agradecido, soy agradecido y creo que por lo que he leído y he visto de otros jugadores de fútbol que sufren cuando dejan el fútbol, a mí no me pasó eso. Es decir, me cansé de jugar, ya no me entretenía, ya no me gustaba tanto, ya no era tanta mi pasión por el fútbol y es por eso que dije hasta aquí llego y listo, nunca más. Me gusta el fútbol, por supuesto, porque es un gran deporte, lo practiqué. No envidio nada, porque creo que todos los jugadores de fútbol desde que se inició este deporte hasta que termine, que no sabemos cuándo, todos han aportado un grano de arena para el crecimiento sea de un club, sea de una institución, sea de una selección o sea del bien del fútbol a nivel mundial. Entonces no puedo hacer comparaciones, no me gusta hacer comparaciones, eran otras épocas, eran otro tipo de jugadores, había mucha diferencia, pero me gusta ver el fútbol. No tengo un equipo en especial, me gusta ver el buen fútbol, la gente que juega bien al fútbol, los equipos que se desenvuelven bien, la gente que demuestra técnica, que tocan de primera, que corren bien la cancha, que no se hacen problemas. Es decir, todas esas virtudes me gusta ver ahora que estoy afuera del fútbol. Ya, y ahora, bueno, sabemos que a lo largo del tiempo el fútbol ha cambiado muchísimo, que por supuesto no, lo que es ahora el fútbol no es lo que era antes, quizás ahora se les da mucho más cuidado a los futbolistas. Pero más allá de eso, ¿qué rescatarías, digamos, del pasado, que quizás se dejó? Y claro, todo cambio es muchas veces a favor. ¿Tú crees que en general en un 100% fue a favor y que ahora todas las cosas que han cambiado son positivas y son buenas? ¿O crees que hay algo del pasado que se pueda rescatar? Bueno, lo del pasado, como te digo, siempre fue a aumentar y a poner, incrementar un poco un grano de arena para que siga creciendo el fútbol. El fútbol siempre ha sido igual, no ha cambiado. Las estrellas del fútbol son los futbolistas. Ellos son la esencia del fútbol. Si no hay futbolistas, no hay fútbol. Pueden haber utileros, pueden haber dirigentes, puede haber todo. Pero si no existen futbolistas, no existe el fútbol. Y entonces el futbolista tiene que ser bien tratado. Primero porque es una carrera corta, en el sentido de que es un juego de alta competencia, es un juego muy exigente, es un juego de roce, se pueden producir lesiones. Hay jugadores que han tenido la oportunidad de jugar dos, tres años al lesionado y no juegan más. Es decir, pocos son los que tienen una carrera larga, prometedora, de 15, 20 años, muy pocos. Y cuando se tiene un nivel competitivo como el que existe en diferentes partes del mundo, como es Sudamérica, en Argentina, o sea México, al norte de América, o en Europa, o en Italia, Francia, Inglaterra. Es decir, son diferentes formas de pensar. O sea, el fútbol es totalmente una competencia muy, muy peleada, en donde todos los equipos no regalan absolutamente nada. Y entonces una lesión, quedarías fuera. Entonces el jugador de fútbol siempre se lo tiene que tratar de la mejor manera. No estoy de acuerdo que sí, que no, que hay que pagar menos, no. Hay que pagar lo que es, hay que pagar lo justo, hay que pagar de acuerdo a las cualidades y a las características del jugador. Y permitirle al jugador que, si es que hace una carrera de fútbol después de 15, 20 años, si es que tiene suerte, ¿no es cierto?, poder retirarse y decir, muchas gracias, esto fue mi don, esto, gracias a Dios tuve este don, lo aproveché y puedo vivir en paz el resto de mi vida. Porque el fútbol se te lleva los mejores años de tu vida. Comienzas desde los 14, 15, ¿no es cierto?, y con suerte terminas a los 35, 36, 37. En donde la realidad todos sabemos, así como ha crecido el fútbol, también ha crecido la sociedad. En la sociedad hay mucha competencia, hay mucho, mucho profesional. Tú sales a los 37 años y solo has jugado al fútbol. Lo primero que te dicen es, bueno, pues quiere trabajar, ¿cuál es su experiencia? Primero la experiencia la tienes. Si no has concordado el fútbol con una carrera académica o con estudios, ¿no es cierto?, estás retrasado. Y a los 40 años, 37, 40 años, no te ha dado nadie trabajo, ¿no es cierto? Pues es por eso que yo digo que el fútbol tiene que ser una cosa muy especial. Es un don que la gente tiene que entender que tiene cada jugador o una persona que juega al fútbol. Y a ese don tiene que ser evaluado y, ¿cómo se llama?, y remunerado. Y bien remunerado porque es una carrera muy corta, porque con suerte tienes 15, 20 años. Si no tienes suerte, tienes 8, 10, y uno nunca sabe. ¿No es cierto?, tenemos muchos ejemplos, gente que sigue jugando, gente que ha dado un ejemplo de jugar hasta los 40, 41. Y gente a nivel nacional, como nuestro querido amigo Chucho Benítez, que murió de casi 26 años o 27, si no me equivoco. Entonces uno no tiene comprada la vida. Y entonces hay que darle todo lo que se puede al fútbol y al futbolista. Porque el futbolista es la esencia. Ese es el éxito de ver a 22 jugadores en una cancha. ¿Es cierto?, a jugadores profesionales bien preparados y que rindan lo que más pueden en cada compromiso para que la gente salga satisfecha. Esa gente que va y paga una entrada y exige que sea un buen espectáculo. Pietro, una vez más, qué gusto tenerte en nuestro programa. Qué bueno que nos puedas acompañar. Siempre muy grato verte, muy grato escuchar tu experiencia de vida. ¿Cuál sería un mensaje que le dejas a nuestros televidentes y quizá en especial a jóvenes que se están dedicando al fútbol y que quisieran incursionar en esta carrera? Bueno, para los chicos que quieren o comienzan a jugar al fútbol, este es un gran deporte. Así como tiene cosas muy buenas, también tiene malas. Porque así es la vida, hay buenas cosas y malas cosas. Pero si uno está consciente de lo que quiere, se prepara de la mejor manera y vive para el fútbol, no del fútbol, va a llegar muy lejos. Ese es el único consejo que les doy. El fútbol uno tiene que vivir para el fútbol. Es decir, entrenar bien, comer bien, prepararse bien, descansar bien, no dejar que te entretengan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque las inquietudes las tenemos todos, ¿no es cierto? Y sobre todo los 20, 25 años, hasta los 30 años. Es decir, por eso digo, el fútbol se lleva nuestro mejor tiempo de vida. Es donde uno está efervescente, donde uno tiene una energía terrible. Entonces uno tiene que estar consciente de entregar todo eso a favor de este hermoso deporte. Y si uno entrega todo eso, uno puede salir satisfecho y decir, gracias, di todo, esto es lo mejor que pude. Y saber qué hacer con todo lo que te da el fútbol. En cuestión económica, en cuestión social, en todo ese crecimiento. En fama, hay que saber manejar muchas cosas. El futbolista no es solo una persona que patea bien a la pelota. Tiene que saber manejar muchísimas cosas. La fama es importante porque a muchos a veces se sube, a otros les baja. ¿No es cierto? La cuestión económica a unos les hace o más o menos. ¿No es cierto? Y la parte social también hay que manejarla. Uno no tiene que ser prepotente, ¿no es cierto? Uno tiene que ser un don de gente. Atender al hincha. A ese hincha que te quiere, que te busca, que te va a ver todos los domingos. Es decir, el futbolista tiene que saber de todo. Y más aún, siempre compaginar con una carrera académica. ¿Por qué? Porque el fútbol no es eterno. Es limitado. Y a todas las personas que se dedican les deseo el mejor éxito. Y que tengan una carrera muy larga y prometedora. Pero, como siempre digo, pensando vivir para el fútbol. Yo te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto. Espero que les haya servido un poco a estas opiniones que les doy. Y encantado será de vernos nuevamente para seguir conversando de este hermoso deporte. Queridas y queridas amigas, gracias por acompañarnos. Una excelente tarde. Y no se olviden de escuchar muy bien a los consejos que nos dio Pietro. Gracias. Y no se olviden de escuchar muy bien.